Hoy ya me he tenido que poner aquí mi camiseta de G2 para hablar de temas importantes y temas que creo que todos estáis al tanto de ellos, pero ahí vamos a profundizar un poquito más. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestra serie favorita! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias Valorant! Y bueno, la verdad es que yo no tenía pensado hacer un vídeo tan temprano sobre los rumores, pero es que demasiada presión social, gente, demasiada presión social. Y es que también he estado haciendo hoy por la mañana las noticias, las enumeraciones de las noticias, y es verdad que hay más de 15 noticias que os vengo a contar en el día de hoy. Así que ya sabéis que va a no perderos absolutamente nada del competitivo del Valorant y del Valorant. En general podéis suscribiros ahí abajo, le dais ahí a suscribirte y ¡pam! te suscribes, te activas la campanita, te enteras absolutamente de todo. Y para estar informado al minuto también podéis seguirme en mis redes sociales como puede ser Twitter, Twitch o incluso Instagram. Así que hoy venimos a hablar de cosas importantes, como siempre abajo en la descripción vais a tener los minutos de cada noticia. Lo de G2 lo dejaremos por el final porque me parece el tema más importante que trataremos en el vídeo de hoy. Así que vamos a empezar con cositas. Comenzamos con el equipo portugués de Show, el cual ha decidido que Tuga va a ser streamer. Ha habido ahí una... las dos partes han estado de acuerdo por así decirlo. Y Tuga ha pasado a ser streamer oficial del equipo. Y el nuevo jugador que ocupará su lugar en el roster va a ser Fenix, el exjugador de KPI en su labor de Smoker. La verdad es que este equipo llegó a estar top 10 de Europa en sus tiempos mozos, pero ahora mismo no está pasando su mejor momento. Y veremos si así mejora el equipo, cosa que dudo bastante. La peor noticia de todas, sin ninguna duda, es esta que os vengo a contar en este momento. Y es que el equipo de Australs ha decidido abandonar el equipo de Valorant. No sabemos por qué ha sido, no sabemos cuál ha sido la causa, pero tras quedarse a un partido de clasificar a los Champions, estar segundos en todo el ranking de la TAM y acumular más de 50.000 dólares como ganancias, la organización decide abandonar el Valorant. Pero el roster sigue buscando equipo, lógicamente. Así que si por algún casual eres el empresario que está a cargo de una organización de la TAM o de Brasil, no sé qué haces que no estás fichando al equipo de Australs. Y como ya sabéis y os comenté en el anterior vídeo de Noticias Valorant, el equipo de Ninja en pijamas se ha mudado a Brasil. Por lo que, Australs sin roster, segundo mejor equipo de la TAM, y Ninja en pijamas en Brasil sin roster, ¡pam! ¿Niña en pijamas será el nuevo propietario del roster de Australs? ¿Quién sabe? BDS hace oficial la incorporación de Happy en la Red Bull Home Ground. Ya lo vimos, que estuvo jugando con el equipo de BDS, y es que ahora mismo la organización está mucho más feliz. En fin. Actualmente, el roster está compuesto por Happy, Logan, Roden, Akuma y el propio Takas. Y aunque sus resultados, pues bueno, no es que hayan sido los mejores, porque ya sabéis que en la Red Bull Home Ground perdieron los 3 Best of One que jugaron contra Azen, contra Tenstar y contra Na'Vi, pues digamos que esperamos un poquito más de estos jugadores. Porque la verdad es que a mí es un roster que siempre me ha gustado mucho, desde que se llamaban Diffuse Team, pasaron a eso de Oportunist, y ahora pues BDS. Pero bueno, la verdad es que no están terminando con Genial. Así que mucha suerte para Happy, que Hoppy es el que se ha ido, y para BDS. Temperature abandona el equipo de Gen.G, en el cual estaba cedido, y vuelve a Evil Genius, donde se quedará benchado. Sí, la verdad es que la situación de este jugador no es la mejor de todo el mundo, pero bueno, pues ahí está Temperature, que se va de Gen.G, vuelve a Evil Genius, está completamente benchado y buscará, pues eso, nuevas oportunidades. La organización le ha dado permiso para buscar ese nuevo equipo de cara al 2022, así que mucha suerte para Temperature, porque hijo, no estás en la mejor situación, la verdad. El equipo japonés de Rigets también hace cambios en su roster y se despide de Kaminari y de Samurai Deeper. La verdad es que llamarte Samurai Deeper, pues no es lo mejor del mundo, pero bueno, estaba en pruebas y el chaval, pues parece ser que no le ha gustado como jugaba el equipo de Diget. Por lo que el roster de cara al 2022 está incompleto y cuenta con los servicios tan solo de Norris, Jade y Fizz. Recordad que este equipo lleva un total de 4 derrotas consecutivas, ya fuera en los Challengers de Japón, como en este Last of Us Qualifier de APA. El exjugador de Envy, Mumai, ya sabéis que se fue de Envy hace escasos días, oficialmente, ya sabéis que estaba benchado, pero se fue oficialmente. Oficialmente ha decidido incorporarse a Antbox, bueno, ha decidido, supongo que la organización también tuviera algo que ver. Y hablando de Antbox, también es un equipo que lleva más cambios de roster que victorias. Se juntará con Vice, con Alexander, Mada y Plix, el cual está cedido, un australiano que está cedido, para jugar en esta organización. Vienen de perder en tercera ronda de la Nierth Street Tournament Winter no sé qué, pero bueno, la verdad es que necesita mejorar bastante, sinceramente. Los exjugadores de Ibi, y digo sí, exjugadores, porque ya se les ha acabado el contrato con la organización alemana, parece ser que están buscando nuevas oportunidades. Así que veremos a ver, Roxy, Rax, Fikyu, Waylander y WorldEdit están en Ibers para fichar, además también su entrenador, su coach, su analista, que lo es absolutamente todo, Willow. Así que mucha suerte para el equipo de Ibi, que parece ser que no jugarán a Valorant en este año. Al menos eso parece, porque si han echado al roster y no han dicho nada más del Valorant, pues... Javroyd y Luminosity llegaron a un acuerdo para que el jugador pudiera buscar nuevas oportunidades por fuera del mapa. Por fuera de la organización, claro, por fuera del mapa, pues sí, también. El roster de Luminosity ahora mismo está compuesto por Moose, por Dudley, Tiege y a Proto. Llevan una racha de seis partidos perdidos, también en los challengers de Norteamérica y en este Last Chance Qualifier, que no consiguieron ganar ni un partido. Hay rumores de TGG, pero os lo comentaré más tarde. BNJ o Benja deja el equipo de Crew Sports tras esa incorporación de Kevnit y, bueno, estuvo de six-man roster. Parece ser que, bueno, pues esa situación de sexto jugador no le venía bien. Obviamente, pues el chaval quiere jugar, es totalmente lógico. Y hizo una carta en la que se despide del equipo de Crew y buscará más oportunidades tanto en Last como en Brasil, ya sea de iniciador o de duelista. Os recuerdo que el equipo de Crew fue el segundo en clasificarse para los Champions y que jugará con ese roster que ya todo el mundo conoce con Nathjet, Kevnit, Mazino, Klaus y Delphic. Y ahora vamos con las noticias importantes, relevantes e impresionantes. Todo mucho antes. Sentinels por fin encuentra a un coach y este coach es Raukus, el ex-coach de Face. ¿Cuántas veces he dicho coach? Y siendo realistas, la verdad es que Raukus no hizo un muy buen papel en Face. Ya visteis que quedaron eliminados en segunda ronda o en primera, no lo recuerdo. Pero, bueno, la inclusión de esta figura en el equipo de Sentinels le da un favoritismo bastante más amplio debido a que Shazam se va a quedar mucho más liberado. Va a centrarse solamente en el gameplay y no va a tener que pensar absolutamente todo junto con los otros cuatro jugadores. Así que Raukus, entrenador de Sentinels para los Champions y, oye, muchísima suerte para ellos. Aunque, bueno, hay gente que le cae mal Sentinels, pero bueno, a mí sí más. Y ahora nos ponemos serios, nos ponemos tranquilos, nos ponemos, nos sentamos tranquilamente y vamos a hablar de la situación de G2. ¿Qué pasa en G2, Jota? ¿Qué ha ocurrido en G2? Bueno, pues como ya todos sabréis, hace un par de días se anunció la despedida de Lucas Rojo del equipo de G2 como analista. En primer lugar, todo el mundo pensaba que le habían echado, pero él hizo un tweet longer en el que explicaba, además también hizo un streaming, que se iba de G2 porque su labor principal no le gustaba y quería terminar siendo coach. No sé, la verdad es que yo creo que hizo un buen papel en la Masters. Quizás en ese Lastest Qualifier no. También ha dicho en sus streamings que él estaba muy en desacuerdo con algunas de las decisiones que tomaba Neil. Así que, bueno, yo es la información que tengo. Lucas Rojo ha decidido irse de G2. Por otro lado, Neilciño ayer comunicó por Twitter que en diciembre se le acabó el contrato con G2 y que no tenían pensado renovarle. Por lo que Neilciño sí que se va a ir de G2, pero por finalización de contrato. Es decir, que G2 no tendrá coach a partir de diciembre y obviamente han surgido muchos y muchos rumores que comentaremos ahora mismo. Pero bueno, lo primero de todo es desearle muchísima suerte a Neilciño. Vaya el equipo que vaya. Vale, a ver, según informaciones por ahí de gente que tendrá más información, Kellogg's y Coldamenta podrían acabar abandonando G2. Aunque también suena que Nuki podría abandonar el equipo debido a sus malos comportamientos y que finalmente podría ser Kellogg's. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Yo esto lo he leído en el Twitter de Terpinski, ¿vale? Que ha dicho que Nuki podría abandonar el equipo de G2. Aunque finalmente si lo hiciera Kellogg's, Ambi podría ser el recambio. Y aquí ya entramos dentro de los rumores. Ambi podría acabar en G2 y no sería el único de Giants que acabaría en G2. Porque también suena Pipson, como ayer comentó Lembo en su vídeo de noticias también de G2. Así que, bueno, yo creo que... no sé lo que creo. Por lo que, en resumen, gente, en resumen de lo de G2, Neil se ha ido, Lukas se ha ido, Kellogg's y Coldamenta están en el punto de mira junto con Nuki y Ambi y Pipson podrían acabar dentro del equipo de G2. Todo esto son rumores. No le hagáis caso a nadie hasta que no sea oficial. Solo es oficial que Lukas y Neil se han ido. Fin. Y ahora vamos con la tanda de rumores de otros equipos. Y es que la primera es que Hafez próximamente se irá de TSM y el equipo de TSM va a empezar a incorporar nuevos integrantes al equipo debido a su mala actuación en este Last Qualifier. Bueno, no, es que de hecho ni se clasificaron en Last Qualifier debido a esta mala actuación en el VFT entero de Norteamérica. También se habla de que Corey y Zachary podrían abandonar Face, como ya hizo Raukus. Y, según fuentes, Corey podría acabar en TSM junto con el jugador de Luminosity, TIGGG, que es el rumor que os he comentado antes. También se dice que tanto Wardell como Subroza se van a quedar al 99,9% en el equipo de TSM, así que tendríamos a Corey, a TGG, a Wardell, a Subroza y el quinto jugador, quién sabe. Y, por último, el equipo de Misfits podría incorporarse al Valorant con un roster femenino en Norteamérica bajo el nombre de, pues obviamente, Misfits, pero el antiguo equipo era 24heaven. Así que esto es todo. Sé que es un vídeo con mucha información. Lo sé, lo sé. No, sé que es un vídeo con mucha información, pero espero que os haya quedado todo clarísimo, todo apuntadito ahí a la descripción, cada noticia por segundo. Y la situación de G2, que es el principal tema del vídeo, pues bueno, me gustaría saber vuestra opinión, cuáles son los culpables, cuáles están en el ojo de mira y qué va a ocurrir en el equipo de G2. Ya sabéis que todo lo que ocurra lo tendremos aquí en el vídeo, así que nada, muchas gracias a todos por el vídeo. Os quiero mucho, dejad un like, una suscripción y nos vemos en streaming, que ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, estoy en directo en Twitch. Así que pásate por Twitch y ya está, eso es todo. Os quiero mucho, nos vemos y adiós. Chao, 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 chao.